Música Ponemos un litro y medio de agua natural a calentar a fuego alto Incorporamos las papas Y una pizca de sal de grano Tapamos y dejamos cocer Proseguimos a pelar las vainas y retirarle los chícharos Una a una hasta terminar con todas En una olla pequeña ponemos medio litro de agua a calentar a fuego alto Vaciando los chícharos Dejando cocer durante 10 minutos Pasado este tiempo le apagamos y colamos Música Tomamos un chile serrano Le retiramos la colita y picamos muy finamente Sin retirarle las semillas Para que suelte su picor en las tortitas Pasamos a cortar el queso en trozos pequeños Música Proseguimos a pelar las papas Y así hasta terminar Música Cuando estén listas Las ponemos en una ensaladera Y apachurramos hasta que estén desbaratadas Música Agregamos los chícharos El chile serrano Los trozos de queso 100 gramos de pan molido Una pizca de pimienta Caldo de pollo en polvo Sal al gusto Y un huevo Música Empezamos a revolver hasta que todos los ingredientes Se incorporen completamente Y se crea una masa Música Con las manos muy bien lavadas Nos ponemos unas gotas de aceite Y tomamos una pequeña cantidad de masa Para formar las tortitas Música En un sartén a fuego medio Vaciamos un chorrito de aceite Y cuando esté a buena temperatura Agregamos la tortita que formamos Dejamos unos segundos Y cuando esté doradita La volteamos Y dejamos cocer del otro lado Cuando esté a nuestro agrado La retiramos del fuego Y así hasta terminar con toda la masa Y listas para servir Disfruta de estas deliciosas tortitas de papa Con guisantes Y un poco de picor Arreglalas con lechuga Queso y salsa Atrévete a prepararlas No te arrepentirás Recuerda suscribirte al canal Para más recetas Tits y consejos saludables ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!